El buffet que ofrecen aquí, con Don Rafa que viene aquí en Mazatlán, es el buffet del restaurante El Pacífico, comida regional, tamales, frijolitos, sopa de espagueti, fruta, picharrones, nopales, ahí está, aguas frescas, aquí del restaurante El Pacífico, por la avenida del mar, junto al hotel SANS, Hotel Las Arenas, en Mazatlán, en Aló, aquí frente a la playa. Y esta semana santa, venga, Marisela, del Pacífico, a disfrutar buffet, que solamente los fines de semana y sábado y domingo, pero esta semana santa, todos los días de buffet, aquí en el restaurante. Ahí está la birria, verdad, la machaca, ¿qué más hay? Chaca, espagueti, tenemos los espaguetis, es el capitán, tenemos la coctelería del bar, Sí, que la gente le da el bar, inclusive tenemos un venudo de marisco, se hace al instante, para que esté más fresco, y todos los días buffet, buffet de desayuno, muy accesible para familias, inclusive, porque niños, por ejemplo, hacemos un buen trato, la cocción de un dos por uno, para que se anime la familia a entrar. Como muchas veces está muy chico, no se les cobra, para que pues, el buffet de desayuno. Estamos sábado y domingo, ahorita estamos todos los días, y regularmente es sábado y domingo, ok, el servicio igual es inigualable, estamos en una queja, gracias a Dios, tenemos marisco fresco, y tenemos cocina del mar, cocina del mar también igual, pescado frito, camarón, cortes de carne igual, pues variado el menú, verdad, todo muy variado, así es, el restaurante del Pacífico, así es, muchas gracias. Información en Mazatlán, Sinaloa.